Música Soy el actual presidente de Caritas Española Desde hace prácticamente dos años Creo que es una responsabilidad impresionante Ahora estar aquí, estar en Caritas Pues representa un reto importantísimo Desde el punto de vista personal Porque esta casa, Caritas Es una organización de la iglesia Es iglesia Caritas es una confederación Formamos 70 Caritas diocesanas O sea, cada una es autónoma Pero lo que hacemos desde Caritas Española Es una especie de coordinación De apoyo, de trabajo En favor de esas diocesanas Que tienen en algunos momentos Situaciones complicadas, más o menos difíciles Pero cada una con su vida Está dirigida hacia los demás Tienen proyectos en las diocesanas Hay proyectos de todo tipo Desde acompañamiento al más necesitado Y acogida a la persona que se te acerca A la parroquia De la labor de Caritas Es de abajo arriba Es decir, son las Caritas parroquiales Las que hacen su labor Son 5.000 y pico Caritas parroquiales En las parroquias españolas Más un montón de recursos En las Caritas diocesanas En los arcivestrados En las vicarías De tal forma que todos los días Caritas abre 7.000 Más de 7.000 puertas A los necesitados 7.000 puertas 24 horas 365 días Es un trabajo increíble En favor de los que más lo necesitan